Aquí comienza El Trabajo Como Debe Ser, el programa del Ministerio del Trabajo para todos los colombianos, por RCN La Radio. Muy buenos días, soy Samuel Salazar Nieto y a partir de este momento los acompañamos en El Trabajo Como Debe Ser. Este es un esfuerzo que hacen RCN La Radio y el Ministerio del Trabajo para acercarlos aún más a los temas de carácter laboral, así como a todos los temas que tienen que ver con los derechos y deberes de ustedes los trabajadores, con los derechos y deberes de ustedes oyentes empresarios. El tema hoy tiene que ver con los beneficios económicos periódicos BEPS, de los cuales ya hemos hablado anteriormente, pero nuestro interés en el día de hoy es traerles muy buenas noticias sobre el ahorro que ustedes están adelantando para garantizar una vejez digna. Marcia Aristizábal, buenos días. Buenos días, Samuel, buenos días a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana. Así es, los colombianos que hacen parte del programa de protección a la vejez conocido como los beneficios económicos periódicos BEPS y que durante este año pues hayan ahorrado con constancia, ya estarán protegidos a partir del 2016 con microseguros de vida y amparos exequiales. Eso es lo que vamos a hablar hoy, Samuel. Así que bienvenidos, ya volvemos. Usted escucha El Trabajo Como Debe Ser Desde el 9 de noviembre y hasta el 9 de diciembre, todas las organizaciones sindicales deben participar con sus presidentes y tesoreros del Censo Sindical. Más información marcando gratis al 018-041-1212. Ministerio del Trabajo, por el trabajo decente, el derecho de asociación y la libertad sindical. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. El Ministerio del Trabajo les desea a todos los colombianos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2016. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Para aclarar nuestras dudas, les recordamos que estamos en El Trabajo Como Debe Ser, aquí en RCN La Radio. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Alexandra Hernández Moreno. Ella es la gerente nacional de gestión de la red de BEPS, de la empresa colombiana de pensiones, Colpensiones. Doctora, muy buenos días. Marcia, Samuel, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos los oyentes desde Colpensiones. En nombre de mi presidente, el doctor Mauricio Oliver, el presidente de la entidad y de todo el equipo de trabajo, muchas gracias por permitirnos estar acá hoy. Hablamos con mucha naturalidad de BEPS, pero pues estoy seguro que hay mucha gente que no tiene ni idea qué son. Expliquémosle primero a los oyentes qué son los BEPS, Beneficios Económicos Periódicos. Los BEPS son un mecanismo de ahorro para la vejez que permite a las personas de CISBEN 1, 2 o 3 que no tienen otra protección para su vejez, que ahorren sin costo y con algunos incentivos como los que vamos a hablar hoy de los microseguros. ¿Cómo acceden los colombianos del CISBEN 1, 2, 3 a los Beneficios Económicos Periódicos? Bueno, los BEPS tienen tres etapas. Uno que es la vinculación, otro que es el del ahorro y otro que es el del disfrute, del beneficio propiamente dicho. Para vincularse la persona debe simplemente ser mayor de edad y pertenecer a los niveles 1, 2 o 3 del CISBEN, ya como Samuel lo ha dicho. Simplemente deben acercarse a uno de nuestros puntos de atención con su cédula de ciudadanía, se les diligencia un formulario que ellos firman, colocan su bella y listo. ¿Cuántos puntos de atención hay en el país? Tenemos 63 puntos de atención en este momento itinerantes y 71 puntos de atención fijos en las principales ciudades del país y en algunas ciudades intermedias. ¿Y qué tiene que hacer la gente para saber cuál es su punto de atención más cercano? Bueno, tiene dos opciones. Una es que nos llame a nuestra línea gratuita nacional 018000 410 777. O también puede ingresar a la página web www.beps.gov.co. Una persona que quiera ahorrar a través de este mecanismo, llama, se presenta, conoce. Una vez que ya está vinculado, fue al punto, le dijeron en dónde es, va con su cédula y firma el formulario, queda automáticamente habilitado para hacer sus ahorros. ¿Cómo ahorra? En cualquier punto de vía, va loto de la esquina. Ahora sí, a lo que vinimos. Sí, doctora Alexandra, cuéntenos entonces en qué consisten esos microseguros, cómo esta persona se va a beneficiar por ser un ahorrador BEPS. Los microseguros los crea la legislación nacional con el fin de premiar el ahorro. Cuando la persona ya está vinculada y se acerca a ahorrar, tiene dos posibilidades de ganarse el microseguro. ¿Por qué es ganárselo? Porque no le cuesta nada a la persona. Lo pagan los recursos del gobierno nacional. Y las dos metas son, o haber hecho seis aportes durante el 2015, hasta el 31 de diciembre todavía tienen plazo los que no lo han logrado, o hacer seis aportes de cualquier valor, o haber ahorrado el equivalente a seis días de salario mínimo, es decir, 130 mil pesos aproximadamente. La razón precisamente de la que usted está hablando para otorgar este beneficio es por ser un buen ahorrador, por estar constantemente entregando en su cuenta plática. Uno podría decir que son dos razones. Una, esta, que genera un incentivo, un premio al ahorro. La segunda es que efectivamente la persona tenga una protección, la familia tenga una protección en caso de un accidente o el fallecimiento del vinculado, para que no se vea tan afectado en sus condiciones de sobrevivencia en el momento en que ocurra esa emergencia o ese desastre. Me explico. El seguro cubre, es un seguro de vida y es un seguro de incapacidad. En el peor de los casos, cuando el vinculado fallezca, su familia puede recibir el valor asegurado. Eso le permite superar con un poco mejor de solvencia esta circunstancia fatídica para la familia y en el caso de que sea una incapacidad, le permite al vinculado, por un lado, pues, sostenerse mientras está incapacitado para trabajar, porque ese recurso le permite sostener a su familia, pero adicionalmente lo que pretendemos es que no vea afectada su capacidad de ahorro, dado que no va a poder trabajar durante un tiempo. Entonces, no es solamente el premio, sino también cómo ayudarlo a que él mantenga sus condiciones de vida mínimas durante la etapa de crisis. Cuando hablamos de núcleo familiar, aclaremos un poquito a quiénes son los miembros precisos a los que tendrían derecho con esta vinculación. Pues, en primer lugar, la esposa o compañera permanente del vinculado y sus hijos menores de 18 años, en caso de que no tengan ninguna incapacidad, si tienen alguna discapacidad, sí pueden ser hasta mayores de 18 años. En general, es el núcleo primario del vinculado. Hay dos formas de tener derecho al microseguro. Entonces, una persona que tiene ahorrados 150 mil pesos ya superó la meta del ahorro. ¿Cuál es el monto del seguro que lo va a cobijar o el microseguro? El microseguro le cubre, podríamos decir en promedio, 10 veces lo que tenga ahorrado, pues en unos rangos específicos. Pero, si una persona tiene 150 mil pesos ahorrados, ya se ganó el microseguro porque es más que los 130 mil que hablábamos y va a estar cubierto por aproximadamente un millón y medio. Entonces, si algo le ocurre, le pagarán lo correspondiente del millón y medio. ¿En caso de fallecimiento? De fallecimiento, sí. Por ejemplo. ¿Y en caso de enfermedad o otra cosa? Si es en caso de incapacidad, depende la causa de la incapacidad, tiene unos porcentajes, como toda póliza de seguro. Por ejemplo, por desmembramiento, tiene el 50% del valor asegurado. Entonces, si él tiene 150 mil pesos ahorrados, su póliza de fallecimiento sería de millón y medio y la de incapacidad sería de 750 mil pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si una persona tuviera ahorrados los 885 mil pesos, que es lo máximo que puede ahorrar al año, su póliza de seguro del año entrante sería de más o menos 8 millones de pesos. Si falleciera, a su familia le entregarían 8 millones. Si tiene él una incapacidad, a él le entregarían la mitad, más o menos 4 millones de pesos. ¿El tema de la incapacidad lo cubre solamente a él, no a su núcleo familiar? Digamos que en estricto sentido ambas lo cubren solamente a él. En el caso de que él fallezca, pues le entregarán la plata a sus herederos de ley. Y en el caso de que la incapacidad sea de él, pues se la pagarán a él para que solvente sus gastos. Doctora Hernández, ¿es posible que las personas que nos escuchan hoy no tengan muy claro o no conozcan definitivamente lo que son los BEPS? Si alguno quiere vincularse, oyendo este programa, ¿puede comenzar a ahorrar y ya tener más adelante el microseguro? Sí, siempre y cuando antes del 31 de diciembre cumpla una de las dos metas. Y es muy fácil, Marcia, porque fíjate que le estamos hablando de hacer 6 aportes y el valor mínimo del aporte es de 5 mil pesos. Realmente es una circunstancia muy fácil de cumplir. Que la persona vaya 6 veces al punto de vía baloto y aporte 5 mil pesos en su cuenta. ¿Y lo puede hacer en un mes? ¿No es el aporte mes? Lo puede hacer el mismo día. Claro, lo que pasa es que si no puede ahorrar siendo 5 mil pesos, uno presume que sus ingresos no le permiten hacerlo más. Entonces él podría ir todos los días de la semana. ¿Y cuánto es el medio? ¿Puede hacer 5 aportes de 5 mil pesos en el día? Sí, si se propone de hoy hasta el 31 de diciembre. Sí, señor, si se propusiera desde hoy hasta el 31 de diciembre hacer ese aporte 5 mil pesos diarios, sobradamente se gana su microseguro por efectos del número de aportes, pero también es posible que lo lograra por el monto equivalente, pero sobre todo es que entre más capital él acumule, tiene dos ventajas. Una, construye un mejor capital para su vejez y otra, pues tiene una cobertura de seguro más amplia. ¿Cuál es el tema? El seguro lo va a cubrir el año entrante, a partir del 1 de enero. Por supuesto, el año entrante deberá volver a hacer sus ahorros para ganarse el seguro en el 2017. Pero de largo plazo la ventaja es que realmente lo que está haciendo es cubrir su vejez. Y cuando uno cubre la vejez, digamos que resuelve anticipadamente varios problemas. Uno, el de la propia subsistencia, el de la dignidad y la calidad de vida en el momento en que ya no se puede levantar a trabajar. Y uno adicional y es no ser una carga para la familia. Nosotros conocemos muchos adultos mayores que se ven en la indigencia porque no construyeron un capital en cualquiera de las características y de las modalidades que se puede hacer. De tal manera que en su vejez no tienen un ingreso y resultan siendo una carga para sus hijos o sus nietos. Y los fondos, la plata, los recursos que garanticen que esto efectivamente pues se lleve a cabo. Fíjate Samuel que como esto es un programa del Estado administrado por una empresa del Estado que es Colpensiones tiene una garantía maravillosa y es que el gobierno nunca va a dejar que esto se quiebre o se pierda. Siempre van a tener una garantía de solidez y de rentabilidad además porque otro de los premios que entrega el programa es que le garantiza a la persona la rentabilidad de su dinero como mínimo del IPC, o sea de la inflación como mínimo. De tal manera que nunca va a tener una pérdida. Ni está sujeta a las variaciones del mercado. Que hoy hubo más rentabilidad. Ay no, hoy perdimos, entonces perdimos todos. ¿Directamente con Colpensiones tiene que ver el tema de seguros o va a haber algún contratista, alguna empresa que hoy ya existe? En este momento, de hecho también para nuestros empleadores que pertenezcan a empresas aseguradoras, pues que estén pendientes porque vamos a publicar la convocatoria de contratación de ese seguro para el año entrante con una aseguradora por supuesto legalmente constituida en el país. Es decir que eso va a ser anual, o sea cada año se va a atorgar ese beneficio del microseguro para los ahorradores. Así es, está garantizado que cada año las personas que cumplan con sus metas de ahorro van a recibir el microseguro. Este es El Trabajo Como Debe Ser. Usted escucha El Trabajo Como Debe Ser. Compañera, ¿qué tenemos que hacer para inscribirnos en el Censo Sindical? Muy fácil compañero Hugo, usted como presidente del sindicato o Jaime como tesorero deben ingresar en internet en la página www.mintrabajo.gov.co y hacer clic donde dice Censo Sindical. Siga los pasos, diligencia el formulario y dele clic en Enviar. ¿Nada más? Nada más compañero, hágalo ya y recuerde que tiene plazo hasta el próximo 9 de diciembre. Para mayor información llame gratis al 0180004121212. Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país. Un pequeño incidente puede convertirse en un fatal accidente. Recuerde, reportar e investigar los incidentes de trabajo permitirá evitar posibles nuevos accidentes. Bien, estamos en el trabajo como debe ser, precisamente hablando un poquito de esa protección a la VEGES. ¿Cómo hacer para que desde ustedes, Colpensiones, desde BEPS, incentivar aún más ese ahorro de los colombianos? No somos tan ahorradores como deberíamos serlo y realmente pues llegar ya a nuestra edad de, digamos que en la que estamos culminando ya nuestra edad productiva. La gente no piensa muchas veces en eso, ni en su pensión, ni en ahorrar para una VEGES. ¿Cómo incentivar las personas? No pensamos en nuestro retiro hasta cuando estamos a puertas del retiro y a veces ya no nos da tanto tiempo de reaccionar. Pues mira, al gobierno nacional, la ley nos permite hacer varias cosas. Una, estos incentivos que son premios directos y hay uno de los que no les he hablado, que nos parece que es como el más maravilloso y es que por cada 100 pesos que la persona ahorra en su cuenta, el gobierno nacional le abona 20 pesos adicionales. Es decir, el 20% va como un incentivo periódico. Cada vez que él aporta, se le abona a su cuenta. El segundo es que bueno, esto no tiene ningún costo para la persona, no se les va a comer su recurso con los costos de administración, los premios que tenemos de microseguro y los de rentabilidad y este tema del incentivo periódico. Adicionalmente, cuando la persona ya está muy, es decir, cumple la edad de retiro que establece la ley, que es mujeres 57 años, hombres 62 años y han hecho algún ahorro, alguna cotización en el sistema de pensiones, pero no alcanzan a cubrir los requisitos para la pensión, ellos pueden, primero ellos tienen derecho a reclamar ese dinero, que de pronto también es algo que nuestros oyentes no conozcan. Las personas que tengan recursos ahorrados en el sistema de pensiones, sea el fondo privado o público, tienen derecho a reclamarla porque son sus ahorros. La oportunidad que les entrega el programa BEPS es que si ellos están clasificados en los niveles 1, 2 o 3 del CISBEN, trasladan esos ahorros de la pensión a la cuenta en BEPS. Entonces, suman con sus propios ahorros en BEPS y pueden tener un capital más gordito, más gruesito, para que constituyan la anualidad vitalicia. ¿Qué es esa tercera etapa de las que les hablaba hace un rato? ¿Cómo la persona disfruta de su ahorro en BEPS? ¿Lo disfruta a partir del día que él decide retirarse y no trabajar más? ¿Y empieza a recibir una suma que por hoy se le paga cada dos meses hasta el último día de su vida? ¿Qué es lo que se constituye en sus ingresos para la vejez? El programa Beneficios Económicos Periódicos es un programa muy joven, tiene más de dos años. Uno pensaría que la respuesta a la pregunta que le voy a formular es negativa, pero la voy a formular, la voy a hacer. ¿Ya hay personas disfrutando de BEPS? Sí, señor, ya hay personas. Nosotros fuimos lanzados oficialmente por el presidente Santos en julio de este año, pero a la fecha tenemos ya 171.000 vinculados, de los cuales tenemos una gran proporción haciendo ahorros, y 2.000 personas que ya están recibiendo su mensualidad. ¿2.000 ya? 2.000 personas que la están recibiendo, sí señor. Muy poquitos son provenientes de fondos privados, pero tenemos ya casi 50 personas que han trasladado sus ahorros de saldos de fondos privados hacia BEPS, y el resto son de RPM. ¿Y en promedio cuánto están recibiendo? Ellos, bueno, aquí hay otra buena noticia, y es que las personas pueden estar recibiendo más o menos 60.000 por efectos de sus propios ahorros, pero si las personas adicionalmente están clasificados en SISBEN 1 o 2, y son viables para Colombia Mayor, pueden recibir el subsidio de Colombia Mayor como complemento. ¿Los vinculan automáticamente? Sí, señor, se vinculan automáticamente con una alianza que tenemos con el Ministerio de Trabajo, nos autoriza la asignación de ese subsidio directo, que se suma, de tal manera que las personas pueden estar recibiendo 200, 250.000 pesos. Claro, de nuevo, entre más ahorren. ¿Mensuales? Entre más aportes, se paga cada dos meses, sí señor. Entre más ahorren, van a tener un mejor ingreso mensual en la vejez. ¿Qué hace un vinculado BEPS que no se escucha y no sabe que va a ser beneficiario del microseguro? ¿A dónde se acerca? ¿A dónde llama? ¿Va a colpensiones? Para asegurarse de que él ha cumplido sus requisitos, tiene dos opciones. Puede ingresar en la página de internet, eso sí le vamos a pedir una contraseña, porque esa es una información personal que no se le puede entregar a cualquier individuo. Entonces, ahí le van a hacer unas preguntas de seguridad y él va a estar muy tranquilo, aunque solamente él va a consultar su saldo financiero. Pero también puede llamar a nuestra línea 018000 410 777 y obtener la información que me estás preguntando. Nosotros, adicionalmente, en este momento estamos enviándoles mensaje de texto a nuestros vinculados para informarles si ya lo lograron o si les hace falta algo y cuánto les está haciendo falta para ayudarlos a que cumplan con su meta de ahorro. Si le falta un aporte, dos aportes o si le faltan 5000, 10.000, lo que le haga falta en capital para lograr ese mínimo. De tal manera que ellos ahí van a estar teniendo su récord. Si no están recibiendo los mensajes, si ya están vinculados, si no están recibiendo los mensajes, por favor, que nos llamen a esa misma línea de teléfono, nos actualicen su número para poder incluirlos en nuestros envíos masivos. Estamos en el trabajo como debe ser. Hoy hablándoles de los microseguros que a partir del próximo año, pues tendrán como beneficio los vinculados a los beneficios económicos periódicos BEPS. El Centro de Orientación y Atención Laboral Colabora le brinda más y mejores herramientas para orientar, informar y responder a las inquietudes de nuestros ciudadanos. Formule sus preguntas sobre este y cualquier tema laboral. Uno, marcando 120 desde cualquier celular. Dos, contáctenos a través de nuestras redes sociales, arroba Mintrabajo Call en Facebook y Twitter. Tres, en la página web www.mintrabajo.gov.co, ingresando a la sección Atención a la Ciudadanía. O cuatro, marcando la línea gratuita nacional 018-513-100. Bien, estamos en el trabajo como debe ser y vamos a aclarar todas nuestras dudas que tenemos con la doctora Alexandra Hernández Moreno, gerente nacional de gestión de la red de colpensiones. Vamos entonces con la llamada, doctora. Muy buenos días, ¿quién habla? Buenos días, mi nombre es Rigoberto. Tengo una cuenta en BEPS y ya estoy ahorrando. Aún no he hecho tantos pagos y me gustaría saber si puedo tener seguro de que hablan o qué habría que hacer para poder obtenerlo. Muchas gracias. Rigoberto, muy buenos días. Sí, señor. No lo sé si ya cumplió requisitos o no, pero pregúntese por favor usted mismo si ya hizo más de seis aportes, no importa el valor, o si los aportes que ha hecho ya ascienden a una suma equivalente a los 130 mil pesos. En cualquiera de las dos circunstancias, lo que le haga falta, por favor, apórtelo. Tiene este mes para que termine de cumplir con su meta de ahorro. ¿Hay una línea, de alguna manera, un punto de encuentro entre colpensiones, entre la gerencia de ustedes, con los vinculados? Sí, sí, señor. Pues nuestra línea de atención es 018000 410777, pero estoy segura que si don Rigoberto está vinculado en su ciudad, tenemos un punto de atención que puede conocer en nuestra página web www.beps.gov.co. Pues es importante que esos 180 mil colombianos que ya forman parte o están vinculados a los beneficios económicos periódicos, pues recuerden esta línea y seguramente allí les están resolviendo también cualquier inquietud. Lo digo porque hay muchas llamadas en este momento y seguramente no vamos a alcanzar a responderlas todas, pero pues en la medida en que avancemos en el programa tendremos algunas respuestas, pero a través de estas líneas pues se les va a atender y se les va a responder sus inquietudes. Muy buenos días, ¿quién habla? Buenos días, mi nombre es Patricia y los estaba escuchando y me estoy enterando de este beneficio que da el gobierno y pues tengo una pregunta. Si yo me afilio ya y por ejemplo yo consigno antes de enero una buena platica, tengo derecho a ser seguro del que hablan. Muchas gracias por su información. Doña Patricia, sí señora, yo creo que esa buena platica que usted tiene en su cabeza sí debe ser de más de 130 mil pesos y con eso puede ganarse el seguro. Lo importante es que el aporte lo haga antes del 31 de diciembre de este año. Tenemos más preguntas hasta ahora. Muy buenos días. Buena, les habla Luis Ernesto. Tengo una pregunta. En caso de que un hijo, Dios, no queda, se ocurra algo o muera, ¿estarían parados con este seguro? Eso es importante saberlo. Pues por la familia yo haría lo que toque. Un buen día para todos. Don Ernesto, muchas gracias. Su pregunta es muy importante y valiosa porque nos permite contarle a las personas que su hijo puede vincularse a BEPS si está clasificado en los niveles uno, dos o tres del CISBEN rápidamente hacer los seis aportes de cinco mil pesos y ganarse el microseguro. Si usted está vinculado y algo le ocurre a él, este seguro no lo cubriría. Solamente lo cubre si el accidente le sucede a nuestro vinculado. De tal manera que es importante que si él no está cotizando en este momento en el sistema de seguridad de pensiones, en el sistema de pensiones, pues que haga su vinculación a BEPS. O sea, este beneficio es básicamente para el ahorrador, no beneficia directamente por el fallecimiento, desmembración o de los temas que hablábamos por enfermedad, digamos a los hijos, al cónyuge. No, si el accidente le ocurre a una persona distinta al ahorrador no le cubriría el seguro. Para lograr el microseguro del año entrante, la persona debe solamente hacer seis aportes de cualquier valor, comenzando por cinco mil pesos. Obviamente, entre más ahorra la persona, mayor va a ser la cobertura de su seguro. Segundo importante para recordar, de cada 100 pesos que la persona aporte, el gobierno nacional le suma 20 pesos. El 20% de los ahorros de nuestro vinculado va como un aporte directo a su cuenta de ahorros. Es importante que recuerden también que es hasta el 31 de diciembre que tienen el plazo para cumplir esa meta de ahorro, o seis aportes o el equivalente a seis días de salario mínimo, es decir, 130 mil pesos. Pero igual las personas nuevas que ingresen el año entrante van a tener que cumplir con la misma obligación. Claro que sí, a partir del 1 de enero volvemos a arrancar de ceros, seis aportes o el equivalente a seis días de salario mínimo para el microseguro del año siguiente, que es el 2017. La meta de este año que seguramente se va a cumplir son 200 mil vinculados. ¿Para el próximo? Para el próximo tenemos 250 mil vinculados. O sea que terminaremos en 2016 con medio millón de vinculados. Casi, casi o más, porque realmente este es un programa que ha logrado muy buena aceptación por parte de la ciudadanía. En realidad cada vez estamos logrando mejor conciencia sobre la necesidad de protegernos hoy para la vejez que indefectiblemente nos va a llegar a todos. Este es El Trabajo Como Debe Ser. Usted escucha El Trabajo Como Debe Ser. Con el Censo promovemos la organización sindical. Si usted es presidente o tesorero de un sindicato, federación o confederación de trabajadores, recuerde que a partir del 9 de noviembre y hasta el 9 de diciembre debe participar en el Censo Sindical. Más información marcando gratis al 0180004121212. El Ministerio del Trabajo. Por el trabajo decente, el derecho de asociación y la libertad sindical. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. El Ministerio del Trabajo les desea a todos los colombianos una feliz navidad y un próspero año nuevo 2016. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Pues estamos llegando aquí al final del trabajo como debe ser, doctora Alexandra Hernández de Colpensiones. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Marcia Samuel, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Muy bien, nos despedimos entonces con la conducción sonora de César Rojas, la producción de Oscar Mauricio Carvajal y Marcia Aristizábal. Los esperamos entonces el próximo sábado desde las 11 de la mañana en una nueva emisión de El Trabajo como debe ser en RCN La Radio. Que tengan un feliz fin de semana. El Trabajo como debe ser, como debe ser, como debe ser.